El Popocatépetl tiene una mujer, es el Islas Iguas como sabe bien. La mujer dormida, el Popón Volcán, que echa fumarolas de necesidad. Fumarolas de amor, fumarolas, él tiene ganas y están a solas. Fumarolas de amor, fumarolas, ella dormida y el que se hace volar. Fumarolas de amor, fumarolas, fumarolas, señora y clasigua de su marido que hace erupción porque necesita hacer el amor. Háganle caso porque en la ocasión solo Dios sabe si se vuelve a dar. Aproveche y póngase igual y algo contáctepetl haga lo gozado.